¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Seguimos con ambiente inestable en Castilla y León, con lluvia, con tormentas y con granizo. Vemos este que cayó en Segovia, imágenes que nos manda Ángel Valles desde su terraza. Y es que desde el jueves pasado, durante una semana, todos los días han superado las acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado en algún punto de nuestra comunidad. Incluso ayer, en zonas de El Maillo, en Salamanca y en Puerto del Pico, se superaron los 40 litros por metro cuadrado. Además, ayer el viento se intensificó, superaron las rachas los 100 kilómetros por hora. Hoy también esperamos viento intenso con avisos de la Agencia Estatal, con rachas que esta mañana ya han superado los 80. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos hoy con el mapa de Isobaras. Vemos cómo ese frente cruza Castilla y León y mañana también ese segundo frente, ya muy desgastado, nos cruza, dejando también esas manchas azules con precipitación. En general, después vamos a tener sábado y domingo todavía ambiente inestable porque se forma esta borrasca en puntos del Mediterráneo. Pero, en general, vamos a esperar menos lluvias. Ya no llegan esos frentes desde el oeste, pero sí que seguiremos con ambiente inestable, sobre todo sábado y domingo. Parece que se pueden formar otra vez precipitaciones, pero no serán tan intensas como las de estos días. Además, acompañando al mapa de superficie, tenemos también ese mapa de temperatura en altura. Seguimos con esos tonos de los últimos días verdosos, amarillentos. No tenemos demasiado frío, pero tampoco demasiado calor. Temperaturas muy normales para la época, sobre todo las máximas, muy normales para la primavera, 16, 18 grados por la tarde. Eso sí, las mínimas con las nubes que estamos teniendo están siendo altas para la época, suaves, con noches que no están siendo para nada frías, sino más bien templadas. Vamos con el pronóstico a nivel de símbolos, que es como mejor lo entendemos. Y en Castilla y León, durante la mañana, sobre todo las lluvias han hecho este movimiento, han llegado a las provincias del oeste. Y por la tarde, a medida que vaya avanzando ese frente que veíamos en el mapa de Isobaras, alcanzarán ya las provincias de Burgos, de Soria, de Segovia. Mientras que se irán abriendo algunos claros en el oeste, salvo en zonas de montaña, donde quedan nubes retenidas con precipitaciones, sobre todo en puntos de la Cordillera, Cantábrica, Montes de León, Sanabria y también la Sierra de Béjar y el Sistema Central. Como decíamos, el viento va a seguir soplando de componente sur con fuerza, rachas hasta 80 km por hora. Y las temperaturas van a bajar un poco, no mucho con respecto a las de ayer, muy parecidas como mucho, 1 o 2 grados. Ya se quedan en máximas de 15, 16, 17 grados. Vamos con el mapa de avisos para esta tarde y es que van a seguir activos precisamente en esas zonas de montaña donde quedan retenidas las nubes y además se forman nubes de evolución que dejan esas lluvias, esas precipitaciones que pueden ser en forma de tormenta. En zonas de montaña del norte y también del Sistema Central se esperan acumulaciones otra vez de hasta 40 litros por metro cuadrado y también rachas de viento que podrían superar los 80 km por hora. Y vamos con el pronóstico para mañana, primero a nivel nacional, y es que la inestabilidad de ese segundo frente que veíamos se va a notar sobre todo en toda la zona oeste de la península y también en la zona centro. Vemos como ese frente nos deja precisamente nubes y precipitaciones otra vez, que pueden ser intensas en puntos del interior, se alternan con algunos claros como estos días. A veces tenemos ratos de sol y después tenemos esas lluvias, se forman rápido, llegan desde el oeste y nos dejan esos chaparrones. Tendremos también temperaturas más bajas en puntos del interior, 16-17 grados de máxima en algunos puntos, mientras que en puntos del sur y en el Mediterráneo, donde se mantienen un poquito al margen de esa inestabilidad y tienen algunos intervalos de nubes pero no tienen lluvias, también se quedan en temperaturas algo más altas. En Canarias mañana pueden darse algún chubasco débil, sobre todo en el norte de las Islas de Mayor Relieve, también en Baleares. Y vamos a acercarnos más a lo que nos interesa a nuestra comunidad de Castilla y León y es que mañana nuevamente ese segundo frente va a hacer este movimiento cruzando la comunidad, dejando precipitaciones. Eso sí, no van a ser tan fuertes como las de hoy, en general a medida que vaya pasando esa línea de inestabilidad, ese segundo frente ya bastante desgastado, las lluvias irían a menos por la tarde, salvo en zonas de montaña, donde otra vez tienen cielos más grises porque allí se desarrollan más esas nubes y dejan precipitaciones un poco más fuertes. Las temperaturas suben un poco con respecto a las de hoy, las máximas en torno a 17, ya 18 grados incluso en algún punto de máxima, con mínimas que siguen siendo altas con esas nubes que actúan de tapadera por la noche y siguen dejando valores que no bajan de los 7 u 8 grados en general, bastante altas para la época. Y vamos con el repaso provincial, empezamos primero con León donde también van a tener nubes y lluvias, sobre todo van a ser más persistentes en zonas de montaña, se pueden abrir algunos claros en algunos puntos, sobre todo por la tarde y vemos como las máximas se vuelven a quedar por la tarde, por ejemplo en 15 grados en la capital, un poco más altas en zonas del Bierzo subiendo hasta los 18 o 19. En Zamora también van a recibir nubes desde el oeste, se abrirán algunos claros al final de la tarde, sobre todo por zonas del oeste precisamente, el frente va haciendo este movimiento, van dejando nubes y lluvias, aunque son menos intensas que estos días. Vuelve a soplar el viento del sur con fuerza, rachas intensas, va a ser un día bastante incómodo en cuanto al viento, con esos 17 grados de máxima en Zamora y en zonas del norte se quedan un poco más cortas, como mucho en 14 o 15 en Sanabria. En Salamanca también reciben ese frente que hace este movimiento, barre la provincia, al final van a quedar sobre todo nubes en puntos del este, en las localidades orientales, mientras que en el oeste se van a abrir algunos claros por la tarde. Viento también de componente sur que va a soplar con más intensidad en Zamora y en Salamanca, con esas rachas que van a ser más intensas, sobre todo en las horas centrales del día y también esas temperaturas que siguen siendo las máximas de 14, 15 o 16 grados por la tarde. También uno de los puntos donde más va a llover de la comunidad es cara sur de las montañas de Palencia y es que precisamente ese viento del sur se va a notar, allí se acumulan las nubes y las precipitaciones son más fuertes también en puntos, como habíamos dicho, de las montañas de León. Mientras en zonas de la meseta las lluvias también llegarán, pero son de carácter más disperso, se irán abriendo algunos claros por la tarde, temperaturas también que siguen en la misma línea. En Valladolid también esperamos que pasen nubes y lluvias, se van a alternar con los claros también, no van a ser acumulaciones tan importantes como estos últimos días, podemos tener ratos de sol, pero también prácticamente van a alcanzar esas lluvias, aunque sean esporádicas, todas las localidades. Máximas también, en torno a 15 o 17 grados por la tarde, con esas mínimas que también siguen siendo suaves, no tenemos noches demasiado frías. En Ávila, sobre todo, las lluvias más intensas van a volver a ser cara sur del sistema central, también con ese viento que sigue siendo de componente sur, arrastra esas nubes, allí es donde se acumulan y dejan las precipitaciones más intensas y los cielos más grises. Mientras que en el norte se pueden dar algunas lluvias también, pero habíamos visto en los símbolos como caen con menos fuerza, incluso se pueden abrir algunos claros por momentos. En Burgos, vamos a ver como también por la tarde, sobre todo, van llegando nubes y algunas lluvias, aunque eso sí, por la mañana no se esperan precipitaciones. Por la tarde pueden ser un poquito más intensas en puntos de montaña de la Ibérica o la Cordillera Cantábrica, pero no se espera que sean tan fuertes como estos días, ni que dejen ya ni tormenta ni granizo. Temperaturas máximas alcanzando los 17 grados en la capital y subiendo otra vez hasta los 20, 21, incluso 22 en puntos del norte. En Soria vamos a seguir también con algunas nubes que van a ir llegando durante la tarde desde el oeste, no traen demasiadas precipitaciones, pero eso sí, en zonas de la Ibérica se pueden desarrollar otra vez esas nubes de evolución por la tarde, que sí que dejen cielos más grises y lluvias algo más intensas. Máximas otra vez de 16, 17 grados y mínimas que siguen siendo suaves. Y terminamos el repaso provincial con Segovia, donde vamos a tener sobre todo también en cara sur del sistema central, en la Sierra de Guadarrama, nubes más compactas, un día bastante más gris, allí no sale el sol, tienen temperaturas de hecho un poquito más bajas, hasta los 13 grados suben como mucho, con lluvias que además refrescan el ambiente, mientras en zonas de la meseta, donde sí se abren algunos claros, llega el sol a la superficie y calienta un poquito más el ambiente, alcanzan hasta los 18, y además las lluvias van a ser allí menos probables, aunque en algún momento llegarán, llegarán, pero también como decíamos, se alternan con ratos de sol. Y de cara a los próximos días, el sábado, esperamos seguir con ambiente un poquito inestable, enrarecido, sobre todo va a llover en puntos del este, también se pueden desarrollar esas nubes de evolución en el sistema central y en áreas de montaña, pero vemos claramente como en los símbolos, ya las lluvias hemos puesto que caen con mucha menos intensidad, salvo en el este, van a ser bastante más dispersas. El sábado además se pueden abrir algunos claros en la meseta, sobre todo por la tarde, y las temperaturas máximas subirían 1 o 2 grados, alcanzando ya en algunas zonas los 18 o 20 grados de máxima. El domingo y el lunes esperamos todavía ambiente inestable, pero en general la tendencia es que vamos a tener cada vez menos lluvias. El domingo, sobre todo, se quedarían en el este, sobre todo por la tarde se van a ir abriendo algunos claros en Zamora, en Salamanca y también en puntos de Ávila, y el lunes seguiríamos con ambiente gris, pero vemos que ya también los símbolos de lluvia son únicamente fuertes en puntos de montaña, en el resto caen con menos fuerza. Y como siempre les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías a nuestra dirección de correo electrónico, también vía Twitter tenemos un hashtag activo, desde mi ventana Ciltv. Y empezamos hoy con estas nieblas que hemos tenido también en algunos puntos de Castilla y León, a primeras horas de la mañana, antes de que llegaran esas nubes y esas precipitaciones. En este caso, desde Aguilar de Campó, en Palencia, nos manda la imagen Pedro. Y seguimos con esta preciosa foto con estas vacas desde Ávila, que nos manda un habitual de la sección Raúl Martín, donde vemos también cielos azules que también están acompañados por algunas nubes. Y terminamos con este bonito atardecer, que bonitas se ponen las nubes con esos reflejos del sol, con esos tonos anaranjados y amarillentos a últimas horas de la tarde. En este caso nos manda la imagen Mario desde Segovia. Y aquí lo dejamos. Recuerden que esta tarde, sobre todo, las lluvias más fuertes van a darse en el este, en Burgos y en Soria. Allí llega el frente. Y además pueden seguir siendo tormentosas esas lluvias también en zonas de la cordillera cantábrica y también el sistema central, donde además de esas lluvias se esperan también rachas de viento fuerte de hasta 80 km por hora. Esto es todo. Que pasen una feliz tarde. Esta noche nos vemos. ¡Gracias!